Y pues llegamos a la casa Está completamente deshabitada, no hay nadie, incluso hay candado Toqué, intenté llamar a las personas a ver si alguien se asomaba, pero nadie Entonces pues fue como me asomé y me logré percatar de este perrito Que está con una cadena que no lo deja ni siquiera acostarse, no lo deja echarse bien Entonces este pobre perro, por lo que me comenta la persona que lo reportó La persona que me pidió que le ayudara Es que pues durante las últimas noches lloraba mucho Y pues yo me atrevo a decir que es a consecuencia de que pues no podía dormir Por la misma situación de que no podía echarse Y es que pobre animal, cómo poder echarse en este lugar Estas personas al parecer tuvieron un problema Se fueron y dejaron a los perritos ahí abandonados Sin comer, sin agua, en una situación muy muy precaria Más la de este pobre animalito que es un labrador chocolate Y ya asomándome, metiendo la cámara por un hoyito de esta casa Logré capturar estas imágenes de este perrito Puede ser french poodle, puede ser maltecito, una crucita En fin, en esta condición que ven Completamente desesperado por comer, por tomar agua Y bueno, a diferencia del otro perrito, pues este animalito está suelto Se le puso agua, se le puso alimento para que pues comiera Y bueno, el que pudimos ayudar Porque en realidad él quiso salirse Fue este perrito que lo bautizamos como Kofi Tenía entendido que le habían avisado a una persona Que bueno, tiene por ahí una comisión en el ayuntamiento Y que pues se encarga de ayudar a los animales Ya de manera más legal, de manera más formal Pero pues a mí no se me hizo justo dejar a este perrito En esta situación Así que lo que hice para no esperar a que la autoridad llegara Lo que hice fue cortar la cadena Para que este perrito pudiera estar suelto Y encontrar un mejor alivio Después de que le corté la cadena Fíjense como es este animalito Que al escuchar mi voz Al escuchar la voz de que estábamos platicando afuera Él se acercaba y trataba de salirse Trataba de acercarse a nosotros Trataba de agradecernos Así que lo que hice pues fue Jalar una lámina, crear un agujero Y bueno, este perrito salió como van a ver a continuación ¡Suscríbete! 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 Esto es a lo que me refiero con lo que hay gente bien religiosa. Y ahí vemos a un habitante de Guadalupe hasta con su foco, su casilla y todo. Pues es gente irresponsable. Vimos las condiciones en las que tenían al perro. Hay un perrito, un tipo French Poodle, adentro de la casa, abandonado, sin comer, sin agua. Y lo peor de todo es que esta gente supuestamente es católica, religiosa. Con esto que dicen no trato de demostrarles que soy un héroe. Realmente lo que trato de demostrar con este tipo de cosas, con este tipo de situaciones en las que a veces hago, en las que a veces incurro. Lo que trato de demostrarles y el mensaje que quiero darles es que se pueden ayudar en el momento. Háganlo. Muchas veces van a tener que hacer este tipo de cosas. No esperen a que otra persona lo haga. Finalmente está en juego la vida de un animalito, la vida de un ser vivo. Y precisamente por esa situación y por esa circunstancia debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Yo soy Eric Cruz. Cuídense mucho y cuiden mucho a los animales. No sean cabrones. 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 Gracias por ver el video.